Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades y Más. Dana Paola se declara fan de RBD y Anaí reacciona. La estrella de la serie Elite sorprendió al revelar que es fanática de la actriz y cantante Anaí, quien interpretó a su icónico personaje Mia en la famosa telenovela Rebelde. Tras estas revelaciones de Dana Paola, causó asombro entre los fans la inesperada reacción que tuvo Anaí, quien le respondió con un emotivo mensaje. Durante estos días de confinamiento, la intérprete de Lucrecia aprovechó para ver una de sus telenovelas favoritas y se trata de Rebelde. En la cuarentena he visto mucho Rebelde, RBD es parte de mi infancia, me encanta cantar canciones del grupo y admiro un montón a Anaí, comentó Dana Paola. La actriz y cantante confesó en sus redes sociales que desde que era pequeña admiró a Mia y quiso ser como ella. Yo siempre quise ser mía, desde que tengo uso de razón, declaró primero Dana Paola mediante un video difundido en sus cuentas de redes sociales. Anaí es alguien a quien quiero mucho y la admiro un montón, tuve la oportunidad de conocerla una vez y platicar con ella. Es alguien maravillosa, añadió. Eso no fue todo, la intérprete de Mala Fama aseguró que la icónica banda RBD, formada por los también actores Alfonso Herrera, Anaí, Cristian Chávez, Christopher Unkerman, Dulce María y Maite Perroni, logró llevar el género musical pop al estrellato y fue uno de los grupos más importantes de la música hispana. La banda se formó en el 2004 y recibió numerosas nominaciones y títulos, incluyendo los Billboard Latin Music Award, los premios Grammy Latinos o los premios Juventud. Tras enterarse de estas palabras, Anaí le respondió con un mensaje en Twitter. ¿Qué hacemos con lo que yo amo a esta niña? Más hermosa y explota. Y más talentosa no se puede. Dana Paola, yo te admiro más. Le escribió, ante estas declaraciones de las dos famosas, sus respectivos clubes de fans celebraron mediante mensajes como los siguientes. Dana Paola diciendo que es RBD maniaca, además diciendo que RBD posicionó el pop mexicano en todo el mundo y que ama y admira mucho a Anaí. ¿Me escuchan gritar? Los fans de las dos estrellas piden una colaboración entre ambas. Este mensaje de Dana Paola causó sensación en redes sociales después de una temporada en la cual se mantuvo ausente debido a que estaba lidiando con depresión. Se siente raro volver a hablar por aquí, pero era muy necesario el de talks bastante sanador. Tengo que aceptar que me aburrió Instagram y Twitter unos días, de repente volvía y de repente no, pero fue bastante bueno, dijo la cantante y actriz Dana Paola. ¿Y a ti te gustaría escuchar una colaboración de Anaí y Dana Paola? Escríbelo en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale por favor me gusta y ayúdame compartiéndolo con tus amigos. Y gracias por haberte suscrito a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el siguiente video. Soy tu amiga Carla, hasta la próxima. ¡Gracias!